Nuestra tarea fundamental es acompañar a los jóvenes y entre otras cosas que les ofrecemos a los jóvenes es esta inquietud para que las cosas funcionen, que cuidemos lo que tenemos desde la casa hasta el medio ambiente en general. Yo soy médica en realidad y tengo esta inquietud porque además me gustan las plantas, pero no tengo conocimientos profundos de este tema. Nosotros las campañas de arborización las hacemos con la municipalidad, salimos nosotros a verla a los vecinos y después la municipalidad viene con la cuadrilla y ya sabe dónde va a poner los árboles. Pero en general sé que hay algunas especies que se adaptan muy bien acá y que son de acá y otras no, como los siempre verdes, pero no conozco profundamente el tema. Hay, porque muchas veces se tiene un prejuicio sobre todo con los chicos, con los jóvenes, que no les importa absolutamente nada. ¿Hay interés de los chicos en cuidar el ambiente y particularmente en este caso de una arborización consciente? Sí, mira, nuestros chicos salen con nosotros a hacer las visitas a los vecinos. Así que ellos se suman siempre y se suman a todas las iniciativas. Ahora tenemos una orquesta de cuerdas que hemos armado junto con Música con Alas. Hay 24 chicos tocando el moreno y chicos en lista de espera. Tenemos ajedrez, básquet, percusión, hacen los instrumentos con elementos reciclables, los instrumentos musicales. Y los chicos hacen todo lo que quieren, no están obligados, ¿viste? Hay que presentarles ideas y se prenden.